Buenas tardes, hoy 26 de junio de 2019 con un sol de justicia 29 grados vamos a ir a hacer unos cebaderos al jabalí, le vamos a ir a echar un poco de maíz en grano vamos a probar a ver, vamos a ver ahí algunos sitios estratégicos que yo los conozco de toda la vida esto es mi pueblo y lógicamente lo conozco vamos a ir a ver como están, le vamos a echar un poco de grano y vamos a hacer tres cebaderos, esperaremos luego unos días para que el jabalí se confíe y le echaremos unas esperas, tenemos autorización para echárselas vamos de camino hacia los cebaderos, aquí el monte que tenemos es jara y encina, mucha jara, mucha encina es un bosque típicamente mediterráneo, aunque no estamos en el mediterráneo podéis oír las chicharras cantar, aquí tenemos alguna zona de viñas que a ellos les gusta también comer por aquí bastante hace bastante tiempo que no estoy en el monte, no sé cómo estarán los cebaderos yo es donde he hecho las esperas casi siempre y ahora cuando lo veamos pues vamos a decidir dónde le echamos el maíz en un sitio, en otro, en otro hace poco que ha llovido, como podéis ver hay charcos de agua en el camino y vamos a valorar, pues ahora en las lagunas tendrá algo de agua las charcas vamos a valorar a ver las charcas que tenemos, cómo están y ya decidimos lo que decidimos lo que vamos a ir haciendo ha llovido con intensidad estos días, tenemos los caminos bastante llenos de agua como podéis ver eso es muy bueno para los animales, para todos los animales en este tiempo es cuando suelen nacer las perdices y las codormices entre el 25, el 24 y el 29 suelen salir todas las polladas ahora tienen algo de humedad y bueno, pues tendrán saltamontes para poder comer vamos a sacar un campacho de maíz bueno, pues esto como podéis ver es una zona muy buena aquí tiene agua tiene agua tiene bastante cobertura de vegetación vamos a acercarnos un poco a la charca a ver si se ve alguna pisada porque total hoy como vamos a echarle el maíz tardaremos pues tres días en venir o cuatro yo creo que hasta el sábado por lo menos no debemos de venir aquí porque ahora al venir dejamos siempre olor sí, tiene revolcaduras tanto arriba como abajo aquí ha estado no recientemente, esto no lo ha tocado mucho no lo ha tocado mucho por lo que os digo porque como tiene tiene agua en todos los lados mira, aquí sí, aquí sí se ha revolcado mira, 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 mira mira qué pisadas bueno, pues le vamos a echar aquí el maíz para mantenerlo por aquí para que él se confíe y lo mantendremos por aquí lo vamos a tapar un poco con unos palos para que no se ponga los graves porque será así cuando venga que no salga quí va asta el infante que lo va a estar y lo fired the como a los frutas para que no se ponga los brejos ắt Bueno pues nos vamos a ir porque ya le hemos echado el maíz y tampoco conviene pisotear esto mucho y lo dejaremos tranquilo pues hasta el sábado. Ahora vamos a ir a hacer otro cebadero. El segundo cebadero lo vamos a hacer en otro sitio parecido a este. Tenemos otro sitio localizado muy parecido a este y vamos a hacerlo ahí. Vamos a ver vamos a ver qué tal a ver qué tal está. Esto como podéis ver es monte puro y duro. Si no se esperan un claro aquí no hay forma humana de que entre. Los hay bastante grandes hay bastantes pero claro hace falta que quieran entrar. Vamos a ver si vamos a ver cómo está la siguiente charla. Aquí podemos ver algún corto algún ciervo. Bueno esto no son horas claro lógicamente a estas horas no lo vamos a ver pero bueno. Hay bastantes. Hay. Podremos seguramente ver alguno. Vean dos. Qué ornamentas. Mira míralos míralos. Lo estoy intentando grabar. Pues no sé si los grabarías. Mira si más pronto digo de ver los ciervos. Han salido dos ciervos bastante grandes, dos ejemplares bastante, dos machos muy buenos. Aquí los hay bastante, bastante buenos. Lo que no sé si hay en el vídeo se verán. Vamos a ver la charla. Vamos a ver la charla. Vamos a entrar aquí al cebamero. Este es otro sitio muy bueno. Aquí seguramente, seguramente también está el cochino y bueno si se ha podido apreciar ahí en el vídeo anteriormente los dos ciervos, bueno pues también vendrán a, también vendrán a comer también tienen derecho. Aquí, por lo que podemos ver, el cochino no ha andado ninguno. Vamos a echarle aquí maíz y vamos a probar a ver, a ver qué tal, a ver qué tal se nos... Vamos a tapárselo un poco, para que no se lo coman los ciervos, posiblemente que vengan los cuervos. Con el cochino lo buscan seguir, no tienen ningún problema en... Bueno pues, ya le hemos echado el maíz, lo hemos tapado un poco el cebadero y vamos a... vamos a proceder a marcharnos de aquí cuanto antes. ¿Hay alguna avispa africana de esas enormes? No sé si se ve en el vídeo. Vamos a hacer el último cebadero de los tres, vamos a echarle maíz y vamos a ver cómo, vamos a ver cómo está la charca, que hay otra charquita aquí. Vamos entrando. Aquí tenemos los arpejados de tomillos. Aquí tenemos un majano de conejos y ¡buah!, como podéis ver tienen esto como un corral. Bueno, como podéis ver esto es un majano de conejos, tenemos bastantes, porque tenemos aquí bastantes cagadas, pero tenemos que meter el pienso ahora en un momento. Pero bueno, ahora vamos a echarle al cochino. Amigos, con esto hemos terminado. Ha sido el último cebadero que hemos echado el maíz. Como podéis haber visto son muy bonitos. Dentro de tres o cuatro días vendremos a ver cómo están, porque no conviene venir por aquí a pisar todos los días. Si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y compartir con vuestros amigos. ¡Adiós! Os enseñaré cómo están el sábado. ¡Adiós! ¡Adiós!